Bueno, me gustan casi todas las de ACDC, pero Back in Black sería una de mis preferidas. ¿Lo mejor? Hombre, yo prefiero decir político en un ayuntamiento, ¿no? Porque sin duda alguna los ayuntamientos somos los que más cerca estamos para lo bueno y para lo malo, ¿no? De la gente, y yo creo que en este caso lo más bonito de estar en un ayuntamiento es que las decisiones que tú tomas estás viendo el efecto que están produciendo prácticamente en vivo y en directo en la ciudadanía, ¿no? Con absoluta inmediatez. Tanto cuando has cometido un error para aprender inmediatamente qué es lo que no tienes que hacer como cuando la decisión es una decisión acertada. Bueno, serían dos, si me permites, ¿no? Uno cuando fui elegido alcalde de la capital de Euskadi y el otro sin duda alguna el 21 de octubre cuando en Estocolmo fuimos elegidos por la Comisión Europea Green Capital, capital verde europea para el año 2012. Bueno, pues sin duda lo que es muy difícil en una ciudad de nuestro tamaño, ¿no? Tener una plataforma, un escaparate que nos permita tener una proyección internacional, ¿no? Como en este momento la puede tener Bilbao simplemente a cuenta de algunos de los hitos como puede ser el Wenheim y Donosti pasando el corte para ser capital europea de la cultura en el 2016, ¿no? Me ha dado de verdad mucho gusto el poder sumar este galardón a las ciudades hermanas porque nos va a permitir sumar desde el punto de vista de las buenas noticias que podemos dar los vascos, la sociedad vasca en cualquier parte del mundo. Bueno, el Centro Internacional de Congresos de Vitoria-Gasteiz. ¿Por qué es un sueño? Porque era al comienzo de la legislatura, allá por el año 2007, una de las cosas que me parecía que eran fundamentales para la modernización y la aspiración de Vitoria de ser una ciudad importante, también desde el punto de vista del concepto de ciudad de celebración de eventos y grandes congresos y, bueno, estamos en pleno proceso de contratación de las obras. Bueno, estudié para ser abogado, ¿no? No sé si hubiese terminado en un despacho profesional o no, pero en todo caso seguro que una parte de mi tiempo hubiese estado en algún colectivo, en alguna organización, en alguna ONG seguramente trabajando por algún noble objetivo. Bueno, sobre todo dedicarme en cuerpo y alma a Vitoria-Gasteiz. Sabes que la crisis económica ha hecho que tengamos que reorganizar todo lo que son las prioridades, fundamentalmente dirigiéndonos a ayudar a la gente y a las familias que están pasando lo peor. Eso exigía recomponer los compromisos y, en ese sentido, bueno, esas han sido, digamos, el marco de las principales prioridades que hemos llevado a cabo. Son unos cuantos, ¿no?, pero algunos de los que me siento más orgullosos sería el inicio de la revitalización, tanto social como económica y comercial, del casco medieval, que ya se empieza a notar en Vitoria-Gasteiz, y luego el proyecto de revitalización del pequeño comercio, ¿no?, con un plan que se llama Plan Alhóndiga, que ya ha arrancado en una parte de la ciudad, en la zona del ensanche decimonónico, en la calle Prado, luego en la calle Sancho el Sabio, en la calle Gorbea, en la calle Badaya, en esa parte de la ciudad, y, sin duda alguna, ver la satisfacción de comerciantes, de hosteleros y hasta de los propios vecinos, ¿no?, en esa transformación radical, ¿no?, tan atractiva y tan seductora de las calles, pues a mí, de verdad, me ha dado muchísima emoción personal. Bueno, mis sueños a futuro, en este caso, están muy vinculados a algunos proyectos muy concretos, ¿no? Es verdad que las prioridades siguen siendo el que esta situación económica marque la prioridad en seguir ayudando a la gente que está con mayores dificultades. Esa es la prioridad número uno y mi sueño, evidentemente, sería que pasásemos cuanto antes esta situación de crisis económica. Y luego, desde el punto de vista de lo que son proyectos tangibles, tengo unas ganas tremendas, ¿no?, de que comiencen las obras del Centro Internacional de Congresos y que acaben, en este caso, porque están muy avanzadas, las de uno de los tesoros que yo creo que terminarán formando parte de los corazones de todos los vitorianos y vitorianas, que es la plaza de los fueros, que es la plaza de los fueros de los alaveses, pero también de todos los vascos.